El Chanálisis El séptimo arte Cinéfilos y cinéfilas Cuidado Porque esas películas de toda la vida Esos clásicos van a ser pasados Por el tamiz del señor Piera Pico Hoy La Desafortunada Es un film de romanos Judíos Amistades malentendidas Y mucho tambor Comienza aquí El Chanálisis de Benur Buenas noches a todos Aquí comenzamos un día más El Chanálisis Que en esta temporada Va a cambiar el mundo de la música Por el del cine En esta sección Voy a analizar esta temporada Míticas películas del cine Y el motivo es que mi cuñado Alfonso Tenía un videoclub en el barrio de La Viña Pero la tenía que cerrar este verano Porque claro, en el videoclub Ya entraba menos gente La peluquería de los peluqueros De la calle nueva A la que le cantó el yuyu Y entonces claro Mi cuñado Alfonso Ha puesto a la venta en Gualapó Las 2500 películas Que tenía en el videoclub Pero claro, en VHS Y para ver si estaban aptas Para la venta o no Pues me la han diñado a mí Que yo lo tengo en Netflix Y durante el verano Me he tenido que ver Todas las películas Con mi señora Carmela Para ver si las películas Estaban en buen estado Y poder venderlas Que algunas sí Y otras no Porque son películas de videoclub Y algunas tenían más corte Que el gato de Freddy Kruges Porque a los clientes Se la había roto Y sabe, la gente lo arregla Con un fiso Y todo el rollo este Y hoy vamos a comenzar Como dice Charo Por esta maravillosa Del año 59 Película que no es otra Que Ben Hur Qué maravilla Qué maravilla de banda sonora La película Ben Hur Está dirigida por William Wheeler Y el protagonista principal Recae sobre Charlton Heston Actor americano Procedente de familia de actores Pues tenía otro hermano Que se dedicaba a la interpretación Este hermano de Charlton Heston Se dedicó para disgusto De su familia al cine porno Y se llamaba Atrinca Atrinca Heston Obteniendo gran fama En película erótica Junto a otro hermano De otro conocido actor El actor Richard Burton Su hermano gran Gran Burton Que el nombre ya dejaba entrever El mandado que gastaba Por favor Y como rival de Ben Hur En esta película Está el actor Stephen Boyd Que encarnaba a Mesala Un Mesala Y había un tribuno romano Que se dedicaba a conquistar Territorio para el imperio romano Y ahí algunas lenguas Decía que bueno Que era una historia De amistad En fin Las cosas de la época Y el protagonista de la película Es Judá Ben Hur Judá Ben Hur Hijo de una familia noble Y adinerada de Jerusalén Porque el padre de Ben Hur Se llamaba Seur Y fundó la primera empresa De mensajería Con Cuádriga Por el imperio romano Y llevaba paquete En Cuádriga Donde hiciera farte Claro Y Seur Pues el padre Padre Pues hizo fortuna Porque no existía nada Escúchame Que hay que llevar A un marmo A Constantinopla Yo te lo llevo No te preocupes Y claro Hizo gran fortuna Ben Hur Procedente del Pony Express Efectivamente Y como decimos Ben Hur y Mesala Eran grandes amigos Pero Ben Hur Tenía ascendencia judía Y no le parecía bien Que Mesala Llegara a los sitios Donde le coge A los judíos Y andaba a sus casas Y eso Hubo ahí una discusión Más o menos Se pelearon Lo que provocó Una fricción En su amistad Y un día Cuando Cuando llega a Jerusalén Un nuevo gobernador La familia de Ben Hur Se asoma A la azotea Como se asoma A la gente Para ver la Santa Cena Eso no pasa Pero en aquella época Todavía no había muerto Cristo No había Semana Santa Todavía no Quedaba poco Y entonces Se asoman Para la azotea Para ver Cuando llega el cortejo Del nuevo gobernador Y la hermana de Ben Hur Paca Hur Se apoya En un tejado Con la mala suerte De que le cae una teja Y por poco mata Al gobernador de Judea Y entonces Claro Los romanos Ven diciendo ¿Dónde ha caído eso? Ahí arriba Arriba Ahí por ellos Y entonces Van arriba Y se llevan a la familia De Ben Hur Entera al talego La verdad es que es un dramón Al talego se la llevaron Y aquí como curiosidad histórica Como esto es una película Que era un poco De temática religiosa Porque luego Veremos como aparece Jesucristo En fin De la época de Cristo Un cameo Un cameo Sí Jesucristo hizo un cameo Dos hace Y entonces El obispo de Hollywood Al tratarse de una película Con cierto aire religioso Tras caer la teja Y subir a los romanos Por ello Quiso meter una escena Quiso meter una escena El obispo de Hollywood La iglesia siempre Quiso meter una cuña Y dijo Aquí por qué no metemos Una escena Donde salga la Virgen María Que se vuelva a cámara Y dijera Cuando ha caído la teja Esto no hubiera pasado Si hubiéramos cerrado la terraza Con un cierre De la carpintería metálica De mi marido San José Pero claro Cuando el director Vio aquello Dice ¿Qué dice? Esto no pega ni con cola Publicidad encubierta Publicidad encubierta Y entonces nada Ben Hur Va para adelante Al talego Manos unidas La esposa Manos unidas Y entonces Ben Hur Le dice a su amigo Emesala Que le eche una mano Pero claro Emesala tenía Lo que en latín Se conoce como Cristalitus abdominalus O sea Cristalito en la barriga Y él deja que se lleven A la madre y a la hermana Al talego Y a Ben Hur Lo condenan a galeras Y lo ordena Que lo lleven al puerto Y entonces en principio Ben Hur Se alegra de la sentencia Porque cree que se lo llevan Al puerto de Santa María A Romerijo A comer galera gratis Claro Ocho años comiendo galeras Y dice Esto es maravilloso Pero claro Las galeras Si lo sabéis Son los mariscos Esos que son Son muy feos Pero están riquísimos Tienen unos pinchos Que te dan los labios Como Carmen de Mairena Y de hecho Ben Hur Cuando le dicen Que lo condenan a galeras Se pone acertada A abrazo Compra un tarro de mayonesa Ole, ole Pero de lo grande De lo grande Claro Para ocho años Y entonces Pero claro Por desgracia De Ben Hur Las galeras No es eso Las galeras Son los barcos Esos a remo Donde los esclavos Los ponían a remar Al compás de un bombo De bom, bom, bom Y claro Ocho años Escuchando este soniguete Del bombo Le causa a Ben Hur Un trauma gordo Que años más tarde Lo quiere fichar Paco Alba Para su comparsa Los senadores romanos Y cuando pone a cantar Ben Hur Lo del bombo Le quita la masa Al bombista Y se la mete Por la boca Estuvo mantenido A la cárcel Por segunda vez Ahí va, ahí va Ahí va Total Cuando Ben Hur Llega al puerto Se produce Una de las escenas Más impactantes De la película Porque como claro Ben Hur Está allí Arrastrándose De la seis Con la boca Como el que se ha comido Seis kilos de bacalao Y alguien se acerca A darle agua Y es Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Salen de espalda Y claro Es una imagen preciosa Cuando Ben Hur Coge el agua Se ve una escena Maravillosa Con Cristo de espalda Y Ben Hur Mirando para arriba A Cristo Que Ben Hur No le dice nada Por prudencia Pero se le nota En la mirada Como le dice Jesús Tú que haces milagro Trayendo la boca Como la tengo Me podría haber convertido El agua En una latita De cruz campo Fresquita maestro Pero bueno Lo cierto es que Ben Hur Se podía haber dejado caer Se podía haber dejado caer Cristo con una cervecita Fresquita para Ben Hur Antes de embarcar A remar Pero lo cierto Es que Ben Hur Se come tres años remando Tres años remando Acaba ya de remero Y de tal Y cuando finalmente Sale Está a punto de ir a la cárcel Por tercera vez Porque mata de una traganta A un compañero de piso Que le propuso A ver en la tele El festival de San Remo Fíjate Ben Hur Acaba de salir de las galeras De ocho años remando Y le dice el otro Ponemos la tele El festival de San Remo Claro Le dio el televisor En la boca Y por poco lo mata La historia continúa Porque Ben Hur Logra escaparse Cuando la galera Naufraga En el estrecho de Gibraltar Cuando los romanos Iban a Ceuta A comprar tabaco Le coge un levantazo gordo Y naufraga en Algeciras Algeciras está como Para naufragar Muchas cosas ya Y entonces Ben Hur Logra salvar A Quinto Arrio Cónsul de Roma Al que le salva la vida Y este en agradecimiento Se lo lleva a Roma Y lo nombra hijo adoptivo Y lo pone en Taco Máximo Taco Máximo Taco Máximo A ti que no te falte de nada Judas Ben Hur A ti que te gusta Taco Máximo En nombre de General Romano Taco Máximo A ti que te gusta Ben Hur Las carreras Mira me gustaban Las carreras de cuadrigas Y después yo te compro Una cuadriga Para que tú Como si fuera Fernando Alonso De las cuadrigas Y Ben Hur Allí empieza a correr Y el hombre se distrae Pero él tiene la espinita Clavada De volver a Judea Para sacar a la madre Y a la hermana del taleco Y a vengarse de Mesala La familia sigue allí Y entonces le dice A Quinto Arrio Que se quiere volver a Judea A lo que Quinto Arrio No se niega Porque ya dice el refrán torino Que no hay Quinto Malo Y entonces Quinto Arrio era bueno Y lo deja irse a Judea Y en el camino De vuelta a Judea Por la Nacional XXV Allí para con una salida Tiene que ser complicado Porque la autopista Que cortaba por Samaritania Era más cara Era de peaje Y él se vuelve a Judea Por la Nacional XXV Había más tránsito De cuadriga y eso Pero le da igual Y ahí Ben Hur Conoce a un jeque A un jeque Y todavía queda Conoce a un jeque Que tiene más dinero Que el veterinario Diciendo un Dharma Y el jeque es vicioso Al jeque le gustan las apuestas Y convence a Ben Hur Para que corra con sus caballos Contra Mesala Y claro A Ben Hur Se le ponen las venas del cuello Cuando le dicen Competir contra Mesala ¿Cómo? Se le ponen las venas del cuello Como las raíces del Ficu Del Hospital de Mota de Cádiz Pensando en la venganza Y le dice al jeque Que pa'lante Pero cuando Ben Hur Llega a Judea Se da cuenta que Mesala Metió a la madre y a la hermana En un calabozo Como mucha humedad Más humedad Que una casa puerta de Venecia Y han cogido la lepra Han cogido la lepra Encima Vamos que esto lo coge Perales Es una banda sonora Para la película Mejor que la original Y se la ha llevado Al valle de los leprosos Pero una antigua novia De Ben Hur Le dice que las dos han muerto Porque la madre no quería Que lo vieran así Y le dice Las dos han muerto Que la madre y la hija Llevan dos años Que han muerto Que llevan tres años Sin pagar los recibos De la borriquita Pero de nadie borriquita Bueno Todavía no había Y cuando él Cuando él ve a Mesala Mesala le dice lo mismo Que las madres han muerto Y Ben Hur sabe Que la única manera De vengarse Es humillarlo en la carrera Para que Mesala Que es un campeón De las Cuádricas Pues quede como Fernando Alonso Cuando se fue a Alpine Y comienza la carrera de Cuádrica Que es una de las escenas Más memorables De la historia del cine Que es un nueve minutos De caballo desbocado Y finalmente Ben Hur Gana el gran premio de Judea Pero Mesala En la última huerta Pega un carajazo Desde la Cuádrica Y otro carro Le pasa por encima Que lo deja como Los clics de Playmobil Cuando se le partía El enganche de la cintura Listo de papeles Listo de papeles Y entonces Mesala Que es orgulloso Le dicen que para sobrevivir Le tienen que cortar una pierna Pero claro Mesala es muy orgulloso Y dice que no Que en esa época En Judea No hay tienda Que le venda Nada más que una sandalia Y que no va para cada dos Para ponerse nada más que una Y que prefiere morirse Y en la escena Donde ya Mesala Está a punto de irse Con Chanquete En su lecho de muerte Se apiada Y le dice a Ben Hur Que su madre y su hermana Están vivas Uy ¿Qué dice? Pero que tiene lepra Vaya giro de guión Tiene lepra Y claro Ya Mesala Ya cae finalmente Ya le pone las quelas En el diario Y Ben Hur Ya revelado del todo Por el engaño De su antigua novia Pues va en busca De la madre Y la hermana Al valle de los leprosos Sin mascarilla A lo valiente Donde dicen Que allí había un rabino Que curaba Las listas De espera Y en el camino Se encuentra Otra procesión Sin incienso Ni monaguillina Pero es una procesión Donde Jesús de Nazare Va al Carvario Y Jesús Ben Hur Se acerca Y les quiere dar A Jesús Una fanta fresquita ¿Ah sí? Hombre como diciéndole Para que vea Jesús lo que se agradece En estos momentos Que te den una boca seca Que te den algo más que agua Pero claro Hay un legionario romano Le tira la latar suelo Y le dice en latín It captivis non dare Sacaro multum abet Et pinkens fascit Que significa No le des a los presos Que tiene mucha azúcar Y engorda Y Jesús le echa una mirada Como diciendo Lo que cuenta es la intención Ben Hur No te preocupes Y este encuentro De espiritualidad Lleno de espiritualidad Ben Hur Al que se le quitan Todos los cristales De la barriga Y ya acompañan A Jesucristo A la crucifixión Al término de la cual La madre y la hermana Han sanado milagrosamente Venga ya Y la película acaba Con la hermana y la madre Llamando al centro De salud de Judea Para anular la cita Que tenían con el leprólogo Para el jueves Para la revisión Y entonces Claro si ya se han curado Y dicen ¿Para qué vamos a ir? Pero son buenas personas Que vaya otra persona No podrían haber ocupado En el centro de salud Y el leprólogo Y aquí había dos personas A las cuatro y cuarta Y no han venido Y no venía nadie Bueno pues Yo me había quedado aquí Ben Hur Costó en su día Más de 15 millones de dólares Para el rodaje Y otros 15 en promoción Y obtuvo 11 Oscar Y en el 2016 Se rodó un remake No confundir No es lo mismo Porque esta película Que estamos hablando Del 59 Es un éxito Una de las mejores películas Del cine mundial Y la otra remake Pues eso tuvo menos éxito Que el disco de Punta Pante En Kenia Y bueno Hasta aquí El chanálisis de Ben Hur Memorable película romana Con esta banda sonora Que está sonando Que es maravillosa Palomita Palomita La banda sonora Que la hizo Miklos Rosa Miklos Rosa Porque Antonio Martínez No había nacido todavía Porque si no Hubiera hecho Martínez A ver la banda sonora De Ben Hur Y no hubiera liado Con su viel al lado Disfasado de legionario De legionario Qué cosa más bonita Qué película Que ambientación Suena a desierto A calor A calor Sí, sí, sí Te estáis sudando Ay, qué arte más grande Por Dios Pues hoy ya está muy bien Está muy bien Bueno, pues Este ha sido el chanálisis Yo toda la semana Análico en una película Con su guión Pero usted se ha visto La película entera Yo me la he visto entera Me la he visto en Telecinco Y con anuncios Desde Ben Hur En ese ha hecho usted El mes de agosto, ¿no? En el mes de agosto He echado Ayer acabé Empezó el 1 de julio En Telecinco Con anuncios Y entre los cortos Para los anuncios Y sárvame Ayer acabé por la tarde El tiempo de prepararme El guía No sé si no lo dices En el mes de agosto No sé si me hacen No sé si me hacen No sé si me hacen